InterNight Run, el mayor circuito nacional de running nocturno, patrocina SerRunner. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Verónica Gómez. Hola Yone Gaña. Recogemos uno de los muchos aspectos aristas que nos han dejado los Juegos Olímpicos de París, la carrera reina por excelencia. Para nosotros la maratón nos deja récord olímpico en el equipo español. Comenzamos temporada con la mejor clasificada en la prueba de maratón en la selección española es Magida Mayú. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, una temporada más a Ser Runner. Cuando empezábamos estaba en pleno apogeo en nuestro deporte, desde el punto de vista aficionado. Quizás desde el punto de vista profesional el atletismo pasaba algún bache. Y ahora, hola Verónica Gómez. Hola Yone Gaña. Tenemos ambas vertientes muy, muy arriba. Tanto la vertiente aficionada amateur que no ha parado de crecer, pandemia mediante, y con récord o con mejor marca de la historia si miramos los datos globales, los guarismos generales del equipo de atletismo en las Olimpiadas de París. Con unos últimos años yo diría marcados, por un lado, por la tecnología, por la explosión del trabajo intenso de las marcas, sobre todo en las zapatillas, pero también en general en todo el equipamiento deportivo. Por otro lado, en la generalización de eso de tener un entrenador personal, de tener un nutricionista, de tener alguien que te siga en tu progresión, incluso si eres alguien amateur que se apunta a carreras. Y luego, no olvidemos otra faceta de este deporte que también ha crecido muchísimo en estos últimos años, que ha sido el trail running, que se ha convertido en una modalidad que, y de ello vamos a hablar ahora, hablando de los Juegos Olímpicos, creo que no tardará demasiado también en colarse en este panorama. Y de la mano de todo esto que mencionaba Vero, se ha dado el mayor interés mediático. Las retransmisiones televisivas, por ejemplo. Los finales casi más propios de los deportes de motor. Todo esto ha pasado también en este tiempo. Amén de unos cuantos récords en diferentes categorías. Como empezamos sin media res, Verónica, llevamos ocho temporadas y media ya en Serraner. Recogemos en el inicio de esta octava y media todo lo que nos ha dado de Ciparís. Que es muchísimo. Por ejemplo, medallas de oro. Por ejemplo, lágrimas en la meta. Por ejemplo, la retirada en mitad de la carrera de un tal Eliud Kipchoge, que esperó al último atleta que estaba disputando la maratón masculina y entregó sus zapatillas a modo de regalo. Por ejemplo, a una María Pérez, que con todo lo pequeñita que es, me hacía recordar, yo nace no tanto, como nos contaba que le gustaba jugar a la brisca con su abuela y espero que lo esté haciendo en estos días de vacaciones. Después de unos Juegos Olímpicos que han marcado el verano, no nos vamos a engañar, vamos a hacer un repaso de lo que ha dado de sí la cita de París, cómo ha sonado en la SER y quiénes han sido los y las protagonistas. Estamos felices, es que no hemos podido hacer otra cosa. Creo que la marcha se lo merecía. Y ahora sí podemos decir que aquí sí que hay igualdad y que hemos conseguido un hito histórico. Tenemos la corona que se lee, la triple corona. Es un triunfo de la marcha, no es un triunfo ni de Álvaro ni de María, es un triunfo de la marcha española. Estoy muy contento. Bueno, qué empate voy a decir, campeón olímpico, lo más top que se puede hacer. Y ahora mismo me relajo un poco, ya la adrenalina me está bajando, estoy ya como que ya yendo hacia el suelo. Pero nada, muy contento con todo, el trabajo ha dado sus frutos y bueno, y todos los españoles que han estado ahí apoyándome que sé que han sido bastantes. Te veo feliz. La verdad que sí, aunque resulte utópico, estar aquí es un sueño hecho realidad. Así que muchas veces la gente nos pide más, pero es que este es el nivel del atletismo. He hecho un auténtico carrerón, he hecho una preparación de 10, de verdad, no me puedo reprochar nada. Palizas en la casa de campo, tiempos que nunca había hecho con este calor, con 40 grados saliendo al oblar. Y eso me ha valido para quedar el 41, no hay más. Entonces yo no tengo que reprocharme nada, creo que he hecho un auténtico carrerón, estoy muy feliz y un sueño hecho realidad. Oye, se hablaba muchísimo del recorrido, ha sido durísimo. Ha sido una auténtica barbaridad, cuando he llegado al kilómetro 28, me habían abrado duro, y he llegado a la cuesta, íbamos parados, pero iba adelantando gente. Y digo, madre mía, menos mal que he salido conservador y lo que te digo, al final los últimos kilómetros he ido adelantando gente, pero ha sido una barbaridad de circuito. Era más propio casi las cuestas, lo veíamos del 13%, se veía en televisión la imagen, cómo teníais que inclinarse hacia adelante para mantener incluso el equilibrio. Más propio de un cross. Más propio de un cross o de un trail. O del tourmalet, ¿no? Que estamos aquí en Francia. Sí, casi. Pensaba que estaba en el tourmalet ahí, me creía atado y pogachar. Esto han ayudado las cuestas de la Casa de Campo, ¿no? De la Tapia, que siempre haces bandera de Madrid. La verdad que sí, pero ya te digo que no hay ninguna cuesta en la Tapia de la Casa de Campo como esta. Ha sido una auténtica barbaridad, me habían hablado fuerte de ella, pero no esperaba esto, la verdad. Estos son los sonidos, por ejemplo, del oro de María Pérez y de Álvaro Martín en los relevos mixtos de marcha, el oro de Jordan Díaz en triple salto, los triunfos también en individual, tanto de María como de Álvaro en los 20 kilómetros en marcha, la plata para ella, el bronce para él, y las palabras de Iago Rojo, de uno de los componentes del equipo español de Maratón Masculina, con nuestro compañero Daniel Álvarez en línea de meta, hablando de la rampa salvaje del 13%, yo te confieso, John, que no esperaba ni mucho menos que llegaran a meta, con tiempos como el que hizo el etíopeta Miratola, medalla de oro, 206-26, récord olímpico, con un trazado, desde luego, sinuoso, con muchas curvas, pero sobre todo con unos desniveles que en pleno agosto no son fáciles de afrontar. Sí, no, que no es el Maratón de Valencia, que no parece pensado realmente para marcas muy rápidas, habrá que ver qué papel, y lo analizaremos, durante este mes de septiembre han jugado ahí las zapatillas, pero en cualquier caso, nos centrábamos en esa carrera mítica, 42 kilómetros y poquito, y en el caso de la carrera femenina, hablaba antes de finales ajustados más propios del motor, bueno, pues me estaba refiriendo, entre otras cosas, al final que nos ofrecieron Hassan y Asefa, con adelantamiento en una curva final, es muy poco propio de una distancia como el Maratón ver estos finales, le ha pasado a Jornet, a Kilian, en Suiza, en la catedral del trail running, con Kiriago, también con unos adelantamientos finales, casi modo motos de 125, vamos a escuchar cómo narraba José Luis López aquí en la serie ese final. Atención porque va a llegar enseguida a la meta, puede ser la nueva campeona olímpica, ya está en la última recta, en los últimos metros, en esa alfombra de color azul, delante de inválidos, va a ganar Sifan Hassan, qué rotura de carrera impresionante en los últimos metros, Hassan logra la triple medalla, campeón olímpica Hassan, segundo lugar a Asefa, además con 2'22'55", que es un nuevo récord olímpico, a cinco segundos queda, a tres, perdón, queda la etíope Asefa y Obiri ahora es la que llega a 15 segundos de la neerlandesa como medallista de bronce. Bueno, récord olímpico, cinco segundos de diferencia, y bueno, nosotros seguíamos mirando porque pasaron cinco minutos aproximadamente, y en décimo séptimo lugar llegó la primera española afincada en Agurain, en Álava. 2'28'35", hizo Mahida Mayuf. Hola Mahida, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Ya pasados unos días, ya recuperada, tranquila, asimilando todo lo que has vivido. Sí, sí, estoy muy bien, la verdad, estoy comiendo y durmiendo, nada más. ¿Has visto el final de la carrera? Sí, sí, ayer cuando llegué a casa pues he puesto otra vez la maratón y vamos, es increíble lo que han corrido en el último kilómetro, y más en los últimos 200 metros ahí con Sefan Hasan y Asefa. Si el día antes de la carrera te dicen que va a finalizar al sprint, ¿te lo habrías creído? Bueno, sabiendo que Sefan Hasan es muy reservadora y las carreras que ha hecho también durante toda la semana, yo no apostaba para ella, yo pensaba que va a ser atrás y lo que puede hacer, pero cuando he visto que ha ganado, pues qué barbaridad, es increíble lo que ha hecho y si ha llegado a la final puede ganar porque ella es una chica de pista y era para ella pues un premio dejarle hasta el final allí. Imagina, cuando dices, una curiosidad, un inciso, cuando dices que vuelves a ver la carrera, ¿tienes la posibilidad de verte a ti durante esas casi dos horas y media? ¿Hay alguien que te está siguiendo o vas viendo con realización el desarrollo en general? Sí. Vale, vale. Aunque no lo sabía, me daba curiosidad. Pero bueno, en general está bien ver también dentro de la carrera, no solo a mí, porque ahí se puede leer más cosas, se puede ver más cosas y analizar también, pero si me graban solo a mí, no voy a ver estas cosas. ¿En qué te fijas cuando vuelves a verla? Y sobre todo, ¿las sensaciones que tuviste en directo son las mismas que tienes después cuando la ves o te das cuenta de muchas cosas nuevas? Bueno, no suelo volver a ver, pero ayer sí quería ver porque he estado gran parte de la maratón con las chicas y sé que es verdad que cuando la he visto digo, madre mía, igual si me hubiera reservado un poquito y no seguir los tirones que han estado haciendo las quiniatas, igual acabaría bien. Pero cuando ya estás en una maratón y todo, pues no puedes ver esto. Pero cuando ya he visto ayer digo, madre mía, tenía que ser un poquito reservadora, no seguir los cambios que han estado haciendo y yo creo que también hubiera llegado con fuerza en los últimos cinco kilómetros, porque he perdido casi cinco minutos en los últimos kilómetros y hasta el 35 iba a ritmo de, hasta el 32 iba a ritmo de 2,23, 2,23 largos y bueno. Y también me da, me da también, o sea, estaba viendo y digo, madre mía, tenía que coger también, aunque voy a perder unos segundos, pero tenía que coger las botellas de Martin que tomaba y entonces no me hubiera pasado lo que me ha pasado en los últimos cinco kilómetros. Pero bueno, son cosas que se pueden corregir y cara a lo que viene y ir también aprendiendo también. Sí, Magira, ¿tú cómo viviste esa famosa rampa que ya está en boca de todos? Que, por ejemplo, antes le escuchábamos a Iago decir que era una barbaridad, que ni tan siquiera él que entrena habitualmente en zonas, bueno, con pendientes más o menos pronunciadas en la Casa de Campo de Madrid, no se lo esperaba, le sorprendió y es verdad que se veía, ¿no?, por la televisión cómo teníais que inclinaros, porque era un desnivel muy fuerte. Hablo de la rampa esa famosa del 13%, casi casi en torno al kilómetro 30. Bueno, yo entrenaba en tramos así duros, pero nunca he llegado a sentir lo que he sentido en esa rampa. Es verdad que después de 27 kilómetros corriendo a un ritmo alto va a afectar muchísimo y se va a notar muchísimo, pero no me esperaba lo que me he sentido en esa cuesta. Ahí cuando subía digo, madre mía, ya se me escapa la cabeza, se me escapan las chicas y no las puedo coger. Es verdad que cuando ya subí podía volver a ritmo, a un ritmo muy bueno, pero ya se escaparon y visto, vamos, que ya no puedo cogerlas y como que me ha venido de la cabeza, bueno, a seguir, a seguir, a seguir hasta la meta. Pero, uff, es durísima, es durísima. Nunca he visto una maratón así tan dura. Es que nada lo ejemplifica mejor. Has hecho referencia a esos cinco kilómetros finales en los que te arrepentías un poco quizá de haber ido siguiendo algún tirón que daban las africanas. Pero es que la imagen de la silla de ruedas también, Magida al acabar, preocupó en principio a muchos, ¿no? Nada ejemplifica mejor cómo acabaste de extenuada. Bueno, yo iba sufriendo, vamos, desde el 32 sufriendo hasta la meta. Pero cuando ya llegué a la meta y paré, pues me dolían los esquíos, vamos, muy fuerte. Entonces quería ponerme de pie, pero no podía. Y me llevaron y resulta, bueno, que tenía la fiebre muy alta y me metieron en un baño de hielo, vamos, hasta que se ha vuelto, o sea, he recuperado un poquito. Pero, vamos, yo creo que es una sensación normal. Después de subir y bajar y subir y bajar, pues me dolía todo. ¿Te planteaste en algún momento abandonar? No, 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 no. Tenía pinta de que no, pero... No, 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 no. Yo en mi mente, bueno, cuando llegué al 32 y de repente me siento como que me ha vinido la pájana, no puedo, estoy mareada y no puedo correr más rápido, pues estaba conmigo, digo, Majida, tienes que acabar la maratón, eso es lo que importa, bajar ritmo y bajar ritmo. O sea, iba a unos tramos que a 4 por kilómetro, pero cuando ya me sentía bien, digo, vamos a coger un poquito de ritmo, pero ya me siento otra vez mal y digo, madre mía, hay que acabar la maratón, eso es lo que importa. O sea, no voy a ser finalista, que ya lo he perdido, no estoy con la cabeza, o sea, da igual, la 12 o la 17 o la 20, pero hay que terminar la maratón. Claro, y eso lo piensa alguien que ha terminado a 5 minutos de quien ganó. No me quiero imaginar cómo se sentiría quien venía por detrás, Majida, me imagino que luego se comentaría, ¿no? Allí en la línea de meta hubo gente que sufrió muchísimo en una carrera en la que además hizo bastante calor, aunque era prontito por la mañana. Sí, 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 yo cuando he calentado 10 minutos ahí, pues ya me empezaba a sudar mucho y me sentía mucho calor y digo, pues nos espera un duro maratón. Y bueno, llegar a meta y ver que, bueno, he dejado muchísima gente atrás, no solo llegar a meta, antes de llegar a meta miraba atrás y digo, madre mía, he dejado a muchas favoritas de la maratón, a muchas chicas fuertes, atletas fuertes, y bueno, hay que seguir adelante. Y es lo que hice, y llegar a meta y ver que, bueno, soy la 17 del mundo y he dejado muchísimas atletas atrás que seguramente han sufrido también, pues es increíble, la verdad, es una experiencia muy buena. ¿Y que has batido el récord olímpico en España? ¿Qué supone para ti? Desde el punto de vista sentimental, pero también práctico. ¿Hay algún reconocimiento? ¿La federación te da algo por ello? No, 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 no. Vaya por Dios. Pero yo no me fijaba que iba a hacer un buen tiempo, hasta el kilómetro 32. Es verdad que quería entrar en ese ritmo que quería, en ese tiempo que quería, pero cuando ya he perdido la cabeza y me sentía muy mal, pues decía que hay que terminar, pero tampoco pensaba que voy a terminar a 2.28 o 2.26 o lo que sea, solo quería terminar. Luego me han dicho que hice la mejor marca en una Olimpiada, pues ha sido como un alivio de que por lo menos hemos hecho algo bueno. Magida, ¿una se siente vacía después de terminar algo como unos Juegos Olímpicos que enfocan tanto en la preparación durante meses, incluso te diría que años? Acabas, vuelves a casa y de repente, ¿qué sientes? Bueno, he quitado mucho peso de encima. Ahora estoy más tranquila, la verdad. Duermo muy bien y no estoy pensando en nada. Pues lo que tengo que hacer, pues descansar muy bien y ver lo que viene en el futuro. ¿Qué tal la experiencia en la Villa Olímpica? Bueno, la verdad que es muy buena. Es una experiencia inolvidable de vivir con los campeones olímpicos, con muchísima gente de todo el mundo y compartir muchas cosas ahí, en la comida, en zonas de… O sea, ahí en la vía, pues es genial, la verdad. Es una experiencia muy buena y aporta mucho también. Has dejado varias referencias al futuro. ¿Te gusta Los Ángeles a ti? Sí, pero tampoco sé cómo es, pero me gustaría poner… Yo siempre voy por… Me gustaría poner algo para animarme y también para motivarme cara al futuro. Y Los Ángeles lo vio, bueno, ahora lo vio un poquito lejos, pero el tiempo va volando y hay que enfocar y seguir trabajando. ¿Estuviste en la clausura, Magida? Sí. O sea, que viste a Tom Cruise ahí cayendo desde el tejado del estadio. Fue impresionante. Sí, 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 fue impresionante. Es verdad que en los primeros días no podíamos ir al estadio. Bueno, yo no podía ir porque quería descansar lo máximo, pero es un privilegio ir en la clausura y ver cómo es el estadio y disfrutar de ese ambiente increíble. Oye, ¿cómo te han recibido en el pueblo, en Aguráin, en Salvatierra, a tu vuelta? Bueno, normal. Como he llegado por la noche… No ha habido mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, me han felicitado… Bueno, yo conozco a mucha gente aquí y he recibido muchos mensajes antes de llegar a Aguráin. Bueno, Magida, pues ahora toca descansar y después. No sé si tienes ya el calendario de los próximos meses o de momento has querido mantener libros cerrados y esperar que pasen unos días. Bueno, ahora lo más importante es descansar, recuperar y reponer las energías. Y luego todavía no hemos hablado, pero sí que en pocos días vamos a hablar de los objetivos, ya que, bueno, tenemos ahí Valencia, tenemos Nueva York. Yo lo vi un poco cerca, pero vamos hablando y ya veremos lo que podemos hacer. Hay una cuestión que también quiero sacar antes de cerrar, porque lo importante era, sin duda, tu experiencia, tu logro personal, tu representación del equipo español a la cabeza, ¿no? Ese equipo integrado también por Meritxell Soler y Esther Navarrete. Pero tanto en la Eurocopa de fútbol previamente como después en la Maratón, en las Olimpiadas en general, en todos los deportes, ha habido, bueno, pues alguna suspicacia, algún comentario, polémica y debate con el tema del racismo y la representación nacional en varios países. ¿Tú has vivido algún episodio a lo largo de tu carrera en este sentido? ¿Cuál es tu experiencia al respecto como persona de origen marroquí que está representando a España? Bueno, yo he recibido muchos y sigo recibiendo y nunca he hablado de esto porque yo lo veo como, vamos, yo no le doy mucha importancia y yo lo que hago, pues seguir mi camino, haciéndome trabajo bien y enfocando en lo mío. Pero sí he recibido muchos mensajes como de que, bueno, la mora mira cómo lo hace, cómo, bueno, que está quitando plaza a otras personas que merecen estar allí, porque tiene la nacionalidad, porque, bueno, que no nos representa. Bueno, muchos comentarios que es verdad que al principio me dolía mucho escuchar esto y no solo ahora, pues desde que obtuve la nacionalidad, pues he recibido muchos mensajes de ese tipo, pero hablando con mi psicóloga y tal, pues hemos decidido no, 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 de hecho he cerrado mi Twitter, no, no, no lo tengo ahora y también pues no, no estoy leyendo. Pero en redes, ¿no? Siempre, no de compañeras en redes y no a la cara, ¿no? Siempre en ese paraguas de las redes. Bueno, yo creo que en la cara no tienen esa capacidad de decirlo, pero sí que lo dicen detrás. Muchas, muchas personas que, que, bueno, yo creo que no están hablando ellas, pero igual tienen falsas, falsas cuentas o lo que sea, pero yo, yo no estoy acusando a nadie, yo solo digo que, que la gente que está comentando seguramente me conoce y sabe que soy, pero una persona que no te conoce no te puede comentar algo que no, que no sabe. Entonces, yo creo que solo en el entorno del deporte, del atletismo y, y específicamente en la maratón. Entonces, yo, pero lo que quiero decir yo, que no estoy quedando plaza de nadie, yo estoy trabajando, yo estoy entrenando duro para, para, para mi objetivo y para lo que, lo que viene. Ya está. Madre mía, pues te mandamos mucho ánimo, Magida. No, Soriona, una felicitación enorme, de verdad, por este gran décimo séptimo puesto en la maratón de los Juegos Olímpicos de París, que vaya bien. Bueno, lo que queda de verano, no sé si con algo de vacaciones, lo que puedas disfrutar en el pueblo o incluso irte de viaje, que bien que te lo has ganado y, nada, que vaya bien el futuro. Ojalá dentro de cuatro años nosotros sigamos aquí, tú sigas ahí y hablemos de que estás preparando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un abrazo muy fuerte, Magida, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Cadena Ser La Radio La Vinter Night Run aterriza en Donostia, San Sebastián Forma parte del mayor circuito nacional de running nocturno el próximo 28 de mayo Participa en cualquiera de sus tres distancias, milla verde, 5 y 10K Deporte y diversión aseguradas Más información e inscripciones en vinternightrun.com No te lo puedes perder Solidaria, inclusiva y sostenible Vinter Night Run Series